Estamos bien temáticos esta semana. ¿Se acuerdan del Jurassic Park? ¿Has visto Jurassic Park? ¿Quién es él? ¿Quién es él? El señor ADN, ¿no? El Mr. K.I. El ADN se va a encargar de tener la información. Y es justamente lo que nos toca ver hoy día. Nos toca ver todo lo que se ha sido nucleicos y uno de los principales protagonistas es el ADN. Y justamente ahí tengo un mensaje subliminal. Mira, si el ADN agarra eso, ¿por qué tú no? Únete al lado oscuro de la biología. Listo. Entonces, muchachos, para la parte de hoy día tenemos ácidos nucleicos. ¿Alguien leyó lo que salió en la portada de la clase? ¿Alguien lo pudo leer? ¿Alguien le ha parado bola a eso que escribí? Nadie le paró bola. Se entretuvieron con la música. No fue rápido. Fue bastante lento. Le bajé un poquito. No, fue un parrafito chiquito. Ah, se lo perdieron. ¿Para qué entrar tarde? Ya está. Entonces, claro, al final salió, ¿no? Al final. Ya bueno. Este... Perfecto. Teresita sí lo pudo ver. Mira. Entonces, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, tenemos que entender que toda la información que nosotros tenemos, que toda la información que nosotros somos, todo lo que nosotros expresamos, nuestra historia evolutiva, toda la información que nosotros podamos almacenar la tenemos en esta pequeña moléculita. Y está, como bien mencionaba, la introducción del tema en cuatro letras. Las bases del ADN. ¿Ya? Exacto. Y tiene que ver un poquito de las bases del ADN, ¿no? Me quiero ver ahí. Me etiqueten en eso. Ah, no te olvides. Me etiquetas a mí y también a Pitágoras. A los dos nos etiquetas. Entonces, tenemos que ver hoy día los componentes del ADN y sus derivados, que al fin y al cabo van a ser una modificación del ADN, o al revés, quién sabe. Lo más probable es que sí. Pero vamos a ver cuán complejos pueden ser estas moléculas, ¿ya? Ahí está el señor ADN de Jurassic Park ayudándonos, porque acuérdate que hasta los dinosaurios tenían ADN, ¿no? Entonces, a partir de ese ADN se pudo reconstruir un dinosaurio. No es tan sencillo, ¿no? No es tan simple por el hecho de que hay un montón de información basura, o sea, nosotros tenemos un ADN con mucha información y esa información no la usamos. Muchísima, muchísima. Entonces, se tendría que ver qué información usó el dinosaurio y cuál no. Y hablando matemáticamente, es muy improbable sacar cuál es esa característica, ¿no? Listo. Entonces, seguimos por acá. Ya, entonces, caballeros, ya para la siguiente que hacemos una de Indiana Jones, saco su celular por acá esperando. Les recordamos el mismo mapita de bioquímica. Bioelementos, acuérdate que eran los tres grupos importantes, primarios, secundarios y oligo. Y los principios inmediatos eran inorgánicos, agua, gases y sales. Y los orgánicos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos de acá son los últimos que vamos a ver hoy día. Ácidos nucleicos. Listo. Entonces, los ácidos nucleicos van a ser aquellas moléculas que van a tener, como te digo, el trabajo de almacenar, transferir, transmitir la información genética. Estoy temblando del frío. No sé por qué se ha bajado la temperatura, creo. Ya. Hablamos generalidades de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a tener un montón de características que vamos a ir enumerando acá. La clase la hacemos despacito porque el tema es relativamente corto. Característica de los ácidos nucleicos. Tenemos por acá, por ejemplo, de que son compuestos que van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Obligatoriamente todos tienen ellos. Pero, ¿qué va a pasar? Que no va a ser tan variable como eran las proteínas. Las proteínas, algunas, podían tener fósforo y azufre. En el radical amino que tenían en el R, ¿te acuerdas? Ahí había azufre, por ejemplo, que hacía que la proteína se doble en el ácido típico. Acá no. Los ácidos nucleicos no tienen azufre. Son más estables. Porque acuérdate que la información no puede variar por átomos, sino en modificaciones que pueda haber, ¿no? Y esto es la información típica que podemos tener. Entonces, tenemos los ácidos nucleicos, que son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La unidad más pequeña van a ser los nucleótidos. Entonces, ya completamos eso y con eso tenemos acá el cuadrito típico que debes recordar y que deberías tener ya hecho por tu cuenta, ¿no? Que vendría a ser algo así. Tenemos acá esto, tenemos acá así, tenemos acá así. Más checo me ha salido, ya, ahí está. Ponemos esto acá. Tenemos acá monómero y tenemos acá el enlace. Listo. Tenemos los cuatro que son principios. Miren, qué asqueroso, sí. Está haciendo frío, está haciendo frío. Estoy temblando. Ya. Ya. Listo. Entonces, tenemos por acá a los glúcidos. Glúcidos. Tenemos a los lípidos. Tenemos acá las proteínas. Y tenemos acá los áseos nucleicos. Las cuatro moléculas que teníamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá. Mira. En los glúcidos. ¿Cuál era la unidad más pequeña de los glúcidos? ¿Te acuerdas? Perfecto. El monosacárido. El monosacárido. Sacárido. Y el enlace. Muy bien. Glucocídico. Glucocídico. En los lípidos, ¿tenían o no tenían monómero? No hay, pero por lo general, por si acaso te lo pongo así entre paréntesis y unos paréntesis así, chiquitito acá, ácido graso. Aunque tú sabes que el colesterol no tiene. Pero algunos libros te lo podrían poner por ahí, ¿ya? Es algo que se repite en muchos, pero no en todos, ¿ya? Listo. El enlace, sí. ¿Cómo se llama el enlace? El enlace se llama el enlace de tipo éster. Enlace éster. A ver, proteínas, unidad. Eso lo hicimos la semana pasada, debes acordarte. Perfecto. El aminoácido. ¿Y el enlace? Peptídico. Y para este caso, que son los ácidos nucleicos, tenemos acá el nucleótido. El nucleótido. Y el enlace se le va a conocer como enlace fosfodiéster. ¿Ya? Fosfodiéster. Este cuadrito espero que sí lo tengas, ¿ya? Su enlace característico es el fosfodiéster. Y su característica principal es que intervienen en almacenar, transmitir la información génética. Y antes de todo lo que tenga que ver con los genes, hablamos de los ácidos nucleicos. Aunque también podrían funcionar de otra forma, como moneda energética, por ejemplo. Ya llegamos ahí en un ratito. Listo. Entonces, su formación se da dentro de la célula. Acá te digo la palabra usualmente porque no es el único lugar. Vamos a ver. Cuando lleguemos a célula, vamos a ver que también lo va a tener, por ejemplo, también se va a formar dentro de la mitocondria. También se va a formar dentro del ribos, dentro del cloroplasto. Pero algunas moléculas, ahí tienen como si tienen su propio ADN. También se pueden formar otros ADN, otros ácidos nucleicos dentro de la mitocondria, dentro del cloroplasto. Pero por eso te digo usualmente en el núcleo. Entonces, si este es el núcleo de la célula, acá va a ocurrir el proceso de formación de ADN. Entonces, dos nombrecitos que tienes que acordarte, ¿cuáles van a ser? Primero, transcripción. Transcripción. Y segundo, traducción. Transcripción y traducción. Ve asociándolo para que tengas la idea, para que tengas el nombrecito así. Y vamos luego a recordar qué es cada uno de ellos. Sí, traducción, traducción. Perfecto. Entonces, ya. Estas son las características generales, ¿no? Compuesto así. Vamos a ver las unidades pequeñas. Las unidades pequeñas. ¿Te acuerdas de esto? A ver, ayúdame. ¿Cómo se llama este de acá? Es la misma imagen que te puse la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esto? Este, solo el grande. Solo el grandecito. ¿Cómo se llama? Solo el grandecito. Y el chiquito también. ¿Cómo se llama este de acá? El grandecito. Perfecto. Muy bien. La subunidad mayor. Y este pequeñín, este chiquitín que está acá, la subunidad menor. Ahí está. Es el ribosoma. Función del ribosoma, ¿te acuerdas cuál era? Función del ribosoma, ¿cuál era? Formar proteínas. Oye, ¿cuál era la proteína? ¿Los rectangulitos o la bolita? O sea, ¿la cadena de bolitas o la cadena de rectangulitos? ¿Cuál era? Esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí está en tu diapos pasada. Es la misma imagen que estoy usando. Y acá decía todavía, enlace peptídico. Decía peptídico. Esto era un aminoácido. Y el aminoácido lo agarramos así y le hicimos su zoom. ¿Te acuerdas? Eso lo hicimos así. ¿Este qué nombre tenía? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que también en la portada de la semana pasada era un ribosoma así, tejiendo? Y acá con su ARN mensajero. ARN mensajero. Este era el ARN mensajero, ¿no? Ahí está, mira. ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero es el nucleótido. Un nucleótido, por ejemplo. Un nucleótido. Ahí está, el nucleótido. Este nucleótido va a tener un montón de unidades. ¿Cómo se va a llamar cada unidad? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba cada unidad del nucleótido? Perdón. Este, el del ácido nucleico. Este es un ácido nucleico. Ácido nucleico. ¿Cómo se llama cada uno? Ahora sí, nucleótido, ¿no? El nucleótido. Entonces, vamos a ver cómo es el nucleótido. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, mira. Igual, igual que la semana pasada. Agarramos un pedacito y lo traemos acá a hacer zoom. Mira. Ahí está el enlace fosfodiéster que va a unir a nucleótidos. Y lo traemos acá. Entonces, ¿tú te acuerdas qué era lo que le daba la característica al aminoácido? ¿Qué era? ¿El grupo amino, el carboxilo o el R? Amino, carboxilo o R. El R. Perfecto. Muy bien. Acá, según lo que ves en la imagen que he hecho para ti. Y lo he hecho encima, lo he puesto de costadito para que lo puedas no tener problemas al momento de ejemplificar. ¿Cuál es el que le da el color característico? ¿Naranjita, azulito o muradito? Oye, ¿qué color es esto, pizijo? ¿Y qué color es esto? El naranjita. Bueno, o sea, no te cuenta que siempre juego con los colores por eso. Entonces, azulito, ¿ves acá azulito? No, pues esto no lo va a determinar quién es. O sea, esto es una parte que se le conoce como la parte constante. Y esta parte acá es la parte verde. ¿Te acuerdas que en los aminoácidos yo te hice así, el carbono acá, enlazado al carboxilo, te lo hice así. Y el R te lo pinté así de verde fosforito. Era porque era este verde así. Acá igual, el que va a determinar quién es este nucleótido es el naranjita que está acá, ¿verdad? Claro, mira, mira. Entonces le ponemos nombre a las partes, ¿ya? Este es el nucleótido. Todos los tres, ¿ah? Tres, los tres, dos, tres figuras. Es un nucleótido entero. Sí, mira. Base nitrogenada, pentosa y fosfato. O también se le conoce como ácido fosfórico, ¿verdad? Ácido fosfórico. Ponle por acá ácido fosfórico. Lo mismo, ¿verdad? Ácido fosfórico o fosfato. Tenemos acá la pentosa, que es un azúcar de cinco carbonos, y tenemos a la base nitrogenada. ¿Por qué lo he puesto así? ¿Por qué es importante que lo haya puesto así? ¿Por qué no te lo puse usualmente como se pone y los nucleótidos en una cadena normal? Esto nunca lo vas a encontrar volteado. ¿Por qué he tenido que agarrar las figuritas y voltearlos? Porque yo necesito que entiendas que el que le va a dar el color, en este caso la característica típica, está en este lado libre. Y si yo quiero unir otro allá, yo voy a agarrar acá otra pentosa, así, con su respectivo fosfato. Uno acá, acá lo uno, acá, 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 acá lo uno. ¿Y qué me va a quedar libre? En este caso vendría a ser rojito, ¿no? Ya, acá está rojito. Y el rojito vendría a ser así. ¿Cuál sería el enlace fosfodiéster? El enlace sería fosfodiéster este de acá, este de acá. Entonces, yo te hago una pregunta. De los tres, base nitrogenada, pentosa y fosfato, ¿cuál de los tres no participa el enlace fosfodiéster? Es la misma lógica que los aminoácidos, ¿te acuerdas? Que yo te dije que ¿quién no participaba en el enlace peptídico? Ya, te lo dibujo más bonito, ya te lo dibujo más bonito porque estás volando, pero perdón que no sé por qué se me ha bajado la temperatura, estoy con frío. Lo dibujamos así tal cual, ya, porque medio subaltonismo, así me preocupa, hijo. Mira, esto te voy haciendo así. Ahí está, este que está acá, este que está acá, este, esta línea, esta línea que te voy haciendo acá, todo esto de acá, en realidad es todo esto, ¿no? Lo ponemos así todo conjunto. Todo esto de acá. Todo esto de acá es el enlace fosfodiéster. Por eso se llama fosfodiéster, ¿no? Porque tiene fósforo adentro, ya. Entonces, y acá estaría el rojito, acá, el rojito, acá. En este caso es rojito, ¿por qué? Porque es este rojo de acá, pues no le voy a poner naranja, ¿no? Ya, ponle así, que sea una cosa así, un mostrito así, ya. Ahora, ¿te das cuenta cuál no participa? Ahora sí. ¿Cuál no participa en el enlace fosfodiéster? El azulito participa, sí. El moradito, el moradito es el enlace fosfodiéster en sí mismo. El que no participa en el enlace fosfodiéster es él. La base nitrógena. Perfecto. Ahora sí te das cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente te lo hago así, ¿por qué? Porque acá tienes naranjita. Acá tienes rojito. Acá, ¿qué tendrías ahora? Acá tendrías verdecito. ¿Sí? Acá, ¿qué tendrías? Otro verdecito. Acá tendrías rojito. Así. Pero una pregunta, ¿cuántos colores hay acá en variedad? Hay naranja, hay rojo, hay verde. Y por ahí debe haber un color más osculto. Entonces, al final son solamente cuatro. No como en ellos, que acuerda que eran varios aminoácidos, ¿ya? En ellos igual. Claro, la base nitrógena es la... Claro, el que le da el color. En este caso, debes entender color como la característica, ¿no? El que los va a diferenciar. O sea, en parte, ellos el fosfato lo tienen igual. La pentosa, sí, un átomo por acá le va a faltar, pero básicamente igual, muy parecido. Pero acá se van a diferenciar grandemente. Así como el R era la parte diferencial entre aminoácidos, esto que está acá es la parte diferencial entre nucleótidos. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, tienen que acordarse porque lo hicimos la semana pasada. ¿Preguntas hasta acá? Ahora sí. Listo. Claro, o sea, en realidad, él recibe el nombre justamente porque tiene el naranja distinto, la base nitrogenada distinta. Muy bien. Fosfato es ácido fosfórico. Fosfato es ácido fosfórico, también se llama. Fosfato no. Fosfato es PO3. PO3, aunque puede ser ionizado, como un PO4. Entonces, fosfato, ácido fosfórico, es lo mismo. Pero el fósforo es P, ¿no? Tiene fósforo, pero no es exactamente lo mismo. Seguimos. A ver, a ver. Entonces, he editado la imagen como para que tengas los mismos colores y no te pierdas. Moradito, ¿quién era el grupo fosfato? El azulito, la pentosa. Y el naranjita, la base nitrogenada. Solamente que lo estamos poniendo ahora derechito, como tendría que ser. La base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Todo conforma al nucleótido. Entonces, hablamos de uno de ellos. Acá ya se puede ver los átomos. Como te das cuenta, el fosfato, o también conocido como ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Es el que va a participar en qué? ¿A quién va a formar? Al enlace fosfodiéster. Porque justamente él va a estar incluido en el enlace fosfodiéster. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya se quieren ir tan temprano? ¿Ya se quieren ir tan temprano? ¿Ya quieren que los vote? Tengo un flojero hoy día, muchachos. ¿Qué cosa? ¿Estás bien, hijo? ¿Tienes problemas? ¿Ha venido empilado? No sé. Acá está la pentosa. Listo. Entonces la pentosa se va a caracterizar porque es un azúcar. ¿Es un azúcar de cuántos carbonos? De cinco. De cinco carboncitos. Acá vamos a tener de dos tipos. ¿Ya? Dos tipos de pentosa. ¿Cuáles van a ser? La primera pentosa se va a llamar ribosa. Y la segunda pentosa se va a llamar desoxirribosa. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se va a diferenciar esto? ¿En qué se va a diferenciar? Básicamente, en estructura es muy parecido. Pero va a ver un átomo que lo va a hacer variar. ¿Cuál es? El oxígeno. Porque justamente la desoxirribosa es que le ha quitado un oxígeno, ¿no? Entonces, mira, este que ves acá, este que está en el dibujo, el que está en el dibujo, a ver, escucha, escucha, es una desoxirribosa. ¿Por qué? ¿Por qué es una desoxirribosa? Porque le falta el oxígeno. ¿Dónde le falta? Acá debería estar, mira acá. Ahí debería estar. Si tú lo ves así, ¿cómo se debería llamar ahora? Este debería ser una ribosa. Pero no estaba así. Pues, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba esto? Ah, estaba así. Así, sin un oxígeno, como se va a llamar desoxirribosa. Y esto es importante para la clasificación porque la ribosa va a ser parte de quién? Del ARN. Del ARN. Y la desoxirribosa va a ser parte del ADN. De acá. Y ya está. Entonces, estos de acá son importantes para la formación, ¿no? Este DI con este DI de acá, para que te puedas guiar. Entonces, te preguntan, a ver, yo encuentro, yo veo este nucleótido que está acá, este nucleótido que está acá, yo lo veo así. Este nucleótido que está acá, ¿de quién sería? ¿Del ADN o del ARN? ¿Y quién sería? ¿Del ADN o del ARN? Así como lo ves, ¿ah? O sea, faltándole un oxígeno. Le está faltando un oxígeno. Date cuenta que le está faltando un oxígeno. Entonces, ¿cómo es? Es ADN, ¿no? ¿Por qué ADN? ¿Por qué? Porque como le falta el oxígeno que está acá, está desoxigenado, desoxi. Entonces, es parte de él, del ADN, desoxi. ¿Se entiende la idea? Lo vemos más adelante también en un pequeño cuadrito de características diferenciales entre ADN y ARN. Listo. Y las bases nitrogenadas, y tomas espacio para esto, las bases nitrogenadas, vamos a tener acá dos grupos importantes, dos grupos característicos que son muy, muy, muy importantes, saber reconocerlos. Las bases que van a ser púricas y las bases que van a ser pirimídicas. Púricas y pirimídicas. O sea, vamos a ver de dos tipos de bases, ¿ya? Entonces, mira. Tenemos por acá. Existe un anillo, un anillo que se le conoce como el anillo de pirimidina. El anillo, si lo ves químicamente hablando, es así. Hablando de su geometría, ¿no? Tiene cosas, tiene radicales, eso. Pero me importa su geometría, es un anillo solamente. ¿Y cómo se va a llamar este anillo? Se llama el anillo de pirimidina. Él se llama pirimidina. Pirimidina. Entonces, había otro anillo también, pero es un anillo ya de dos, un anillo doble. Era así. Era así. Era así. Así. Este anillo se le llamaba anillo de purina. Y son moléculas que usualmente existen, moléculas químicas. ¿Qué ha pasado? Que para las funciones que nosotros conocemos en el ADN, en el ARN, estas moléculas de acá, estas bases, van a tener una diferencia bien marcada. Van a tener los de anillo de purina. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una modificación acá. Le agrego nitrógeno por acá y le agrego un nitrógeno acá. Ahora ya no se va a llamar purina. Ya la modifiqué. ¿Cómo se va a llamar ahora? Ahora se va a llamar adenina. Hacemos otra modificación. Ya no pongo el nitrógeno acá. Ahora lo pongo acá. Y ahora lo pongo acá. Ya no se va a llamar adenina. Ahora se va a llamar guanina. Entonces, ¿yo qué puedo sacar de ellos? Que la adenina como la guanina, ambos son bases púricas. Bases púricas. ¿Y cómo las reconoces? Es que tienen dos anillos. Dos anillos. Mientras que las bases pirimídicas. ¿Cómo son las bases pirimídicas? Ya, acá le agrego un OH. Un O. Y acá un nitrógeno. Por eso son bases nitrogenadas, ¿no? Pues ahora ya no se va a llamar pirimidina. Sino se va a llamar timina. Timina. Ya le quito el nitrógeno de acá. Se lo pongo acá. Ahora se va a llamar citosina. Citosina. Le quito el nitrógeno de acá y ahora se lo pongo acá arribita. Ahora ya no se va. Ahora se va a llamar uracino. Uracino. Entonces, esas son las bases, ¿no? O sea, date cuenta que estamos hablando de solamente bases. Ya hablamos de la pentosa. Ya hablamos del fosfato. Ya hablamos un poquito de ello. Estamos hablando de solamente los dos tipos de bases nitrogenadas que hay. Bases que pueden ser como este que está acá que tiene dos anillos. O bases que pueden ser como este de acá que tiene un solo anillo. Perfecto. ¿Sí? Entonces. Pregunta. Ya. Te repito la pregunta. Este nucleótido que ves acá. Este nucleótido. Primero. Primera pregunta. ¿Tiene o no tiene enlace fosfodiéster? ¿Sí o no? Uno dijo sí y uno dijo no. Por favor, y marquen like al que ustedes crean que sea la respuesta correcta. El primero que dijo sí y el primero que dijo no. Muy bien. Tres, cuatro respuestas correctas. Más o menos me dicen de que cómo va. Ah, es que la misma lógica, hijo. Tú tienes una glucosa. Una glucosa. ¿Tiene enlace glucocídico, sí o no? No, pues. Tienen que ser dos. Un aminoácido. Un aminoácido. ¿Tiene enlace glucocídico, sí o no? No, pues. Tienen que ser dos. Un nucleótido. ¿Tiene enlace glucocídico, este, enlace fosfodiéster? No, pues. Tienen que ser dos. Mínimo. ¿Verdad? Claro, es una unidad pequeña. No puede tener. Entonces, hablamos de que, primero, un nucleótido solo, solo, no tiene fosfodiéster. No tiene fosfodiéster. Tienen que ser dos. Perfecto. Tienen que ser dos. Mínimo. Segunda pregunta. ¿Este nucleótido de la imagen es parte del ADN o del ARN? ¿Cómo es? El único nucleótido que vemos ahí. El dibujito. En inglés que ya se lanza. Muy bien. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es del ADN? ¿Por qué es del ADN? Perfecto, porque le falta un oxígeno porque está desoxigenado. Muy bien. Entonces, acá encerramos esto. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿El nucleótido va a tener una base púrica o pirimidínica? ¿Púrica o pirimidica? El nucleótido, o sea, el dibujo. El dibujo en sí que está. El dibujo. ¿Por qué dices púrica? ¿Por qué dicen púrica? ¿Por qué dicen púrica? ¿Por qué dicen púrica? Un anillo, dos anillos. Un anillo, dos anillos. Perfecto. Entonces, es una base púrica. Este que ves acá es una base púrica. Ahora, ¿cuál será de nina guanina? Ya, esa es otra cosa. No te metas ahí. No te metas ahí. No tienes que ver. Es solamente sacar cuándo es púrica y cuándo es pirimidica. Nada más. Nada más. Solamente eso. Perfecto. Listo. El anillo de cinco y el anillo de seis. Nada más. Listo. Entonces, este es el nucleótido. Pasamos a la siguiente. Ya dejamos de hablar del nucleótido. Hablamos de sus componentes. Ahora hablamos de este, el enlace fosfodiéster. En el enlace fosfodiéster ya tenemos que hablar de dos nucleótidos como mínimo. Entonces, tenemos por acá esto de acá. Primero, mirando por acá. Este de acá, su grupo fosfato, su base. ¿Por qué le pongo base? A ver, ¿qué bases son? ¿Púricas o pirimídicas? ¿Púricas o pirimídicas? ¿Qué bases son? ¿Qué bases son? Bueno, según el esquema, vendría a ser una pirimídica, pero en realidad te han puesto esa cosa ahí para decirte que no importa. O sea, cuando lo hacen más bonito, te dicen que no importa. O sea, podrías, por ejemplo, sacar en esta imagen si es ribosa o desoxirribosa. No puedes sacarlo, pero no te dice nada. No te dice nada. Entonces, no te dice. O sea, claro, para esta parte no importa. Por eso no te lo ponen. Por eso no te ponen si la base es púrico-pirimídica. No te ponen si es ribosa o desoxirribosa. Porque ellos no participan del enlace fosfodiéster. ¿Te acuerdas? Te dije que el enlace fosfodiéster no participa en la base. ¿Te acuerdas que te dije al inicio? No se acuerdan. Progresamos. Ya, sí se acuerdan. Ahora, el hecho de que la pentosa sea ribosa o desoxirribosa, no importa. No influye en nada. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a dar el enlace fosfodiéster? El enlace fosfodiéster, atentos acá, se va a dar entre la unión del grupo fosfato con el carbono número 3. Mira, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Este obviamente vendría a ser el 4 y este vendría a ser el carbono 5. Entonces, por eso era pentosa. ¿Te acuerdas que tenías 5 carbonos? Pentosa. Ya, por eso se llamaba pentosa. 5 carbonos. Entonces, ¿quiénes se van a unir? El fosfato de acá, este grupo fosfato, este oxígeno. Acuérdate que es un enlace de condensación. ¿Se libera qué cosa? H2O. O2H. Agua. Se libera agua. Listo. La cuestión es que estos de acá se van a unir así. Se van a unir. ¿Y qué te va a dar? El enlace fosfodiéster, enlace fosfodiéster. Acá está. O queda acá, hasta acá. Entonces, ¿cuál sería el enlace fosfodiéster? Todo esto, por ejemplo. Todo esto. Pregunta. ¿Qué está uniendo el enlace fosfodiéster? Primera pregunta. Fósforo con oxígeno. A, fósforo con oxígeno. B, carbono con carbono. C, fósforo con carbono. D, oxígeno con carbono. ¿Qué está uniendo? ¿Qué une el enlace fosfodiéster? Te lo hice la semana pasada la pregunta y caíste y espero que esta vez no caigas. Finísimos, muchachos. Muy bien. Carbono con carbono. Porque, de nuevo, te repito que todo esto de acá, todo esto de acá es el enlace. Todo esto de acá no se ve ese amarillo cochino. Todo esto de acá es el enlace. ¿Y qué es lo que estaría uniendo? Este carbono de acá con este carbono de acá. Porque todo esto de acá es el enlace. Sí, fósforo, oxígeno es parte de él. ¿Ya? Pues ese de ahí vendría a ser la clave, clave B. Así. Y eso vino en un examen de admisión de la PRE. Listo. Ese es el enlace fosfodiéster. No te olvides que se libera una molécula de agua. ¿Quiénes participan? El fosfato. Y la P2, el carbono 3. Entonces, pregunta. Este, ¿qué estoy uniendo? ¿Qué carbonos estoy uniendo? Ahora dime los números de los carbonos que estoy uniendo. ¿Qué carbonos estoy uniendo? ¿Qué números de carbonos? Muy bien, Yadira. Perfecto. El carbono 3 y el carbono 5. Perfecto. El 3 y el 5. Vas a unir. A un 3 libre, le vas a unir un 5 libre. O sea, no me pongas 5 y 3. Porque, ¿qué significa poner 5 y 3? Ah, que voy a unirlo, pero acá arriba. ¿Lo estoy uniendo arriba? No, lo estoy uniendo acá abajo. Acá. Siempre agrega abajo. Siempre se va a agregar acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va? 3 a 5. No sé si has visto que estos tienen así. Ya, estos de acá significan los carbonos, pues, que se van a ir uniendo. ¿Sí? Ah, ya. O sea, que algo no va a venir y va a agregar acá un nucleótido acá. No. Ellos siempre lo agregan abajo. O sea, tienes el nucleótido acá y agregan nucleótidos abajo. O sea, tienen que buscar el 3 libre para poder agregar acá, agregar acá, agregar acá. Nunca lo meten acá. Nunca buscan un 5 libre. No sé si me dejo entender eso del 5 libre. Ya ver. Te lo explico de nuevo. Este nucleótido de acá, acá, él tiene los 2 carbonos libres. El 5 libre, o sea, lo tiene con el fosfato, pero puede formar el fosfato un enlace, así que lo tiene libre. Y el 3 libre. Cuando está así, ya se unió. Ya tengo 2. Ya tengo 2. Ya mira, ya tengo 2 acá. Pregunta. El de acá, este nucleótido que está acá, ¿qué tiene el libre? ¿El 5 o el 3? ¿El 3? ¿Qué tiene el libre? ¿El 5 o el 3? El 5, ¿no? Porque el 3 te das cuenta que ya formó enlace. Perfecto. Entonces, cuando tú vas a agregar, ya, escucha, escucha esto para que entiendas. Cuando tú vas a agregar nucleótidos a una cadena, que en este caso tenemos una cadenita de 2 chiquitita, quiero agregar más cosas, yo no puedo agregar a un carbono 5. Tengo que agregarlo a un carbono 3. Eso quiere decir que yo voy a meter nucleótidos acá arriba o acá abajo. ¿A dónde voy a meter nucleótidos? Volaron. Ya. Ya. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver, de nuevo. Borramos, borramos. Ya. Escucha, 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 escucha. Escucha. Necesito que entiendas acá, en esta parte que este nucleótido que está acá, mira, este nucleótido que está acá, mira este de acá, mira el que estoy encerrando acá. ¿Ya? Por más de que su carbono de él lo tenga un fosfato, el fosfato se puede unir a otra cosa, ¿no? Como hemos visto que pasa en el grupo, en el enlace fosfodilista. O sea, por más de que esté unido él, el 5, a un fosfato, yo digo que está libre. ¿Por qué digo que esté libre? Ah, porque este fosfato tiene que unirse a otro. Pues, ¿te acuerdas que el fosfato se une a otro? Ya. Entonces, si yo digo que tiene el carbono 5 libre, pregunta acá el 3, ¿está libre? También. No tiene nada, es un nucleótido suelto. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes he unido? He unido el de acá con el de acá, ¿no? Acá, enlace fosfatoilista. Ahora, ahora yo veo este que está acá completo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con algo libre? Que puedo unir algo. O sea, este 3 está libre, ¿por qué? Porque puedo formar un enlace con alguien acá. Este 5 está libre, ¿por qué? Porque arriba podría formar un enlace. ¿Sí? A eso me refiero con libre. Ahora, este carbono que está acá, este 3, este es el 3, ¿no? Acuérdate. Este 3, ¿está libre o ya está ocupado? Este 3, ¿está libre o está ocupado? Está libre porque su grupo fosfato se puede unir a otro, ¿ya? Listo. Hasta ahí se entiende bien. Ya, bacán. Ahora escucha, escucha, escucha. Escucha, por eso se pierden. Los que más son ceras hablan en el chat son los que más están preguntando. Escucha, escucha. Bueno, entonces, cuando yo quiera formar, escucha esta parte, cuando yo quiera formar, agregar nucleótidos a una cadena ya existente, cuando yo quiera agregarle un nucleótido más, tengo una cadena de 15 y ahora quiero que sea de 16, tengo que agregar uno más. Entonces, yo siempre voy a buscar un carbono 3 libre. No puedo agregar un carbono 5 libre, jamás. No puedo, eso no puedo hacer. Quien va a trabajar, quien va a trabajar, que es la enzima, ella nunca le gusta trabajar con un 5. ¿Veo un 5 libre? No, no te quiero. Yo quiero agregar a un 3 libre. Tráeme un 3 libre, porque si me trae 5 no agrego nada. O sea, por eso, la pregunta es, ¿dónde voy a agregar nucleótidos? Acá arriba, que tiene el 5 libre, o acá abajo, que tiene el 3 libre. ¿Dónde lo voy a agregar? Como te digo, la enzima va a buscar un 3 libre. Siempre voy, entonces va a trabajar acá abajo. Va a agregar acá abajo. O sea, te das cuenta que trabaja en un solo sentido. ¿Y qué sentido? De 3 a 5 primas. Este es el sentido de la vida. Cuando te pregunten filosóficamente hablando, ¿cuál es el sentido de la vida? Dile, de 3 primas a 5 primas. Porque es el código genético. Es el código en el cual se van a ir instaurando los nucleótidos en el ADN. Ya está. Y terminamos con las generalidades de estos nucleótidos. Como te digo, la parte de acá es cortita. ¿Cuáles van a ser? Primero, que el ADN tiene, acuerden que era desoxirribosa. ¿Cuántos enlaces puede formar? Dependiendo, ¿no? Si tiene 3 nucleótidos, o 4 o 5. Si tiene 5, imagínate. Ah, son 4 enlaces fosfodiéster. 4. Si son 2, es un enlace fosfodiéster. Así. Listo. Entonces, desoxirribo y acá ribo, ¿no? Rigo. Listo. Desoxirribo y ribo. Listo. ¿Qué más? Ah, el ADN usualmente está en dos cadenas. Pregunta. A ver. A ver si me entendiste. Si yo quiero traer esto de acá. Si yo quiero traer esto que está acá. Vamos a hacerlo con rojito. Ya. El enlace fosfodiéster estaría acá. Mira el puntito. Mira el puntito rojo. Acá. Acá. Este que está acá es el enlace fosfodiéster. Este enlace que está acá. Para que lo veas bien. Ahí está. Estos puntos rojos que he dibujado es el enlace fosfodiéster. Entonces, pregunta. A ver, para que me entiendas. Las líneas de colores. Que son esa fucsia, esa turqués, esa verde y ese amarillo. ¿Qué representaría el fosfato? ¿La pentosa o la base? A la base. ¿Por qué? Porque lo dice la imagen. ¿Por qué? Claro, lo dice la imagen. ¿Pero por qué? Ya, pero vamos. Técnicamente hablando ya. Sí les expliqué con colorcitos, pero ¿por qué? A ver, realmente ¿por qué? Porque queda libre. Porque acuérdate que la base nitrogenada no participaba del enlace fosfodiéster. Como no participa, pues entonces hablamos de que es la base nitrogenada. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, el ARN que está acá, él tiene las bases libres. Mira, mira, bases libres. Pregunta. ¿El ARN tiene enlaces fosfodiéster? ¿Sí o no? Obvio que sí. ¿Dónde estarían los enlaces fosfodiéster del ARN? Estarían acá. Son los enlaces fosfodiéster. Sí los tiene. ¿Sí? Ambos van a tener enlaces fosfodiéster. Ahora, hay unos enlaces que, como te das cuenta, sí tiene el ADN que el ARN no tiene. ¿Y qué enlace va a ser? Es el enlace que hay acá. ¿Qué enlace va a haber acá? Que está uniendo las dos cadenas. Es el enlace puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál presenta puentes de hidrógeno? ¿El ADN o el ARN? ¿Tú qué me dices? Por lo general... El ADN es el que tienen los enlaces puentes de hidrógeno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de estos? A ver. A ver. ¿Este de acá es una ribosa o una desoxirribosa? Ribosa o desoxirribosa. ¿Qué está señalando con la flecha? Esta flecha roja que he dibujado. Acá te das cuenta, ¿no? Mira, acá te das cuenta, mira. Acá está la diferencia. Ahí está. Esta es una ribosa. Esta es una desoxirribosa. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Mi complaje. Gracias. Acá dice desoxirribosa. Bueno, ya. Listo. ¿Qué más? Ahora, vamos a fijarnos en las bases. ¿Qué bases va a tener uno y qué bases no va a tener otro? Primero. Los dos, el ADN y el ARN, tienen bases en común. ¿Cuáles van a ser? Citosina, guanina y adenina. Como te das cuenta, esta es una base púrica, púrica. Las dos púricas son en común. Ambos las tienen. Pero hay una base pirimídica que no va a tener en común. ¿Cuál es? Este de acá tiene timina. Pero el ARN no tiene timina. ¿Qué tiene? Tiene uracil. Ahí es el cambio, ¿no? Entonces, si te preguntarán, ¿cuáles son las bases del ADN? Las que salían en el video. Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Y cuáles son las bases del ARN? Adenina, guanina, citosina. Pero ya no timina. Ahora sí. Así. Listo. Hablamos de la complementariedad de Chargaff. Entonces, tenemos a una cadena de ADN. Ya imagínate una cadena de ADN que está así. Así, así. Si yo voy a tener acá, acá tengo, mira, acá tengo una base de adenina. Al frente, necesariamente, ¿qué base va a haber? Obligatoriamente. Va a haber la base de timina. Obligatoriamente. Si acá yo tengo la base de citosina, acá al frente, ¿qué va a haber? Guanina. Obligatorio. ¿Ya? Así, así siempre va. O sea, cada vez que tú veas adenina, al frente tienes que poner timina. Y cada vez que tú veas citosina, al frente tienes que poner guanina. Ahora, ¿mediante qué se une la adenina y la timina? ¿Mediente qué se une? ¿Fosfodiéster o puente de hidrógeno? ¿Y qué se une la ángel? ¿Qué se une la adenina? ¿Qué se une la adenina y la espécie de residuos? ¿Qué se une la adenina y la 01 a 2022? ¿Qué se une la adenina? Exacto. ¿Qué se une la adenina y la contaminación? en nitrogenada no participan en la C-fosfodiéster. Entonces, ¿mediante qué se unen las bases nitrogenadas? Puentes de hidrógeno. Claro, puente de hidrógeno. Perfecto. Entonces, tu aclaración queda clarísima. Pues hay varias formas de deducirlo, ¿no? Con lo que te dije hace rato, como puedes ver acá la flecha que te dice que es puente de hidrógeno, entonces es puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay? Acá hay dos. Dos puentes de hidrógeno. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno va a haber entre citosina y guanina? Va a haber tres. Tres puentes de hidrógeno. Esos numeritos, por favor, acordarnos para hacer las respectivas cálculos. Listo. El proceso de duplicación del ADN es un proceso semiconservativo. En el otro ciclo te explico eso. En el intermedio te explico qué es semiconservativo. No, justo me has entendido eso del nacefosfodiéster. No quiero forzarte. Ya. A ver. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas para empezar lo que es transcripción y traducción. ¿Por qué le da el color, dice? Los nucleótidos... El nucleótido es todo, en realidad, pero quien le da el nombre es el color, ¿no? O sea, claro, quien le da el nombre es el color. Acuérdate, ¿te acuerdas que hacíamos los aminoácidos? El aminoácido era una bolita, pero en realidad poníamos que era carbono, nitrógeno, carbono, hidrógeno, y acá abajo el que le daba el color, ¿no? La misma lógica. Estamos utilizando la misma lógica para eso. Estos utilizan la misma forma que te enseñé proteínas. Toda vez que las proteínas lo cambié, para los que han llevado el ciclo pasado, lo cambié. Y tengo que cambiar las proteínas, estoy cambiando ácidos nucleicos también, porque así es, así es, eso tiene que mejorar cada día. Ajá, perfecto, Teresita, un antiguo y una nueva. Antiparalelo, ya pones antiparalelo también. Antiparalelo. El ADN es semiconservativo y antiparalelo. Memoriza, ya otra vez te explico eso. ¿El nucleotido vendría siendo parte de la soga? Claro. Ya, vamos a dibujar eso, ya, para que quede claro. Mira, 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 ya, para que quede eso clarito. A ver, mira, borramos acá. Acá lo dibujamos, ya. Vamos a dibujar, este, ahora sí, la soguita del ARN. Con el ADN sucede lo mismo, ya, pero acá vamos a dibujar el ARN. Mira, mira, mira acá. Así. Así. Listo. Entonces, tenemos acá una de tres. Ya, uno más, uno más, uno más. Así. Cuatro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá. Pregunta. Esto que está acá, esto que está acá es azul. Azul. Esto que está acá es azul. Esto que está acá es azul. Esto que está acá es azul. 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 Porque estamos como Cristian Castro. Ahora, ¿cuál es lo que le decía variable? ¿Cuál es lo que le decía diferente? A este que podría ser rojito. Este que podría ser verdecito. Este que podría ser amarillino. Y este que podría ser otra vez rojito. Para que sepas que se puede repetir. Porque son cuatro. Perfecto. Los colores son las bases. Entonces, si dibujamos así, ponemos esto acá. Así, mira. Así. Esto que estoy pintando, mira, mira, mira lo que pinto. Mira lo que pinto, mira lo que pinto. Todo esto que estoy pintando es esta cadena azul. ¿Quedó claro ahora sí? No, tampoco, nada. ¿Dónde es el S-fosfodiéster? Acá, pues, acá. 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 ¿Te acuerdas que lo había puesto acá? Ahí está, pues, igualito. Dos también, Juan. Dos también. Si es que se unen, dos. Listo. Claro, es la misma lógica. Es la misma lógica. Entonces, acá, ¿cuántos? ¿Cuántos fosfodiéster habría? Acá habría. Son cuatro, son tres fosfodiéster. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, lo bueno del tableta que pudo rayar y graficar todo. Si no, ¿cómo haría? Listo. Celebramos. Hablamos de la expresión génica y te dije dos palabritas que necesitabas acordarte. ¿Cuáles serán? Dos palabritas, ¿cuáles serán? Transcripción. Transcripción y traducción. A ver, vamos a darnos por acá. A ver, mira. Y eso va a incluir la expresión génica. ¿Por qué? A ver, escucha, escucha. Te lo comento así más que grave. Pasa de que la expresión génica va a estar regulada por, básicamente, las proteínas. Las proteínas eran las moléculas que debes recordar y se caracterizaban porque tenían, por las puras funciones, función de transporte, función hormonal, función enzimática, función estructural, función de reserva, función como canales iónicos, un montón de funciones. Claro, al más, entonces, todas las funciones que te acuerdas. Y todo lo que tú vayas a realizar, así sea formar lípidos, así sea formar glúcidos, siempre implica enzimas y las enzimas son, pues, proteínas. O sea, para todo lo que vayas a utilizar, proteínas. Y lo demás, Mastercard también, ¿no? Pero, básicamente, proteínas. O sea, las proteínas se van a utilizar para todo. Cla, 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 cla. Las proteínas se van a utilizar para todos los procesos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que las proteínas va a ser, al final, el resultado que yo necesito. Sí, al final. Exacto. Todavía, todavía, todavía no íbamos a decir. Al final, yo quiero proteínas. Siempre quiero proteínas. Entonces, vemos por acá dos moléculas que necesito que identifiques. Tres. El ADN, cuando, así a grosso modo, ya para que lo digas, el paso de ADN a ARN se va a llamar transcripción. El paso del ADN al ARN se va a llamar transcripción. Y el paso de ARN a proteína se va a llamar transcripción. Pregunta, ¿qué representaría esta línea que estoy señalando acá? ¿Qué representaría esta línea que estoy señalando acá? Esta pequeña línea, chiquita. Estas líneas que están acá. ¿Qué representa? Muy bien, Yadira. Perfecto. El enlace peptídico. Muy bien, Juan. ¿Qué representan estas bolitas? Si yo te estoy diciendo que es una proteína. Cada bolita, ¿qué representaría? Perfecto. El aminoácido. Hablamos de todo el aminoácido. Ya sabemos que el R es el que le da el color. Pero que no va a estar solo el R. Pues tiene que estar todo el aminoácido, ¿no? Todo el aminoácido completo. Es como que me digas que en un ADN hay pura base. No, pues tiene que estar su cadena principal. Más o menos así. Listo. Entonces, a ver. La lógica evolutiva. Pasa de que nosotros tenemos en nuestra célula. A ver, borramos por acá. Borramos por acá. Atentos acá que esta es la parte importante. Si no entiendes acá esto, yo me demoré bastante tiempo para entender estas sonceras. Así que tenemos una célula acá. Tenemos una celulita acá. Esta celulita que se encuentra acá, tiene adentro su núcleo. Un núcleo que va a estar acá. Porque es un núcleo, es una célula eucariótica. En el núcleo vamos a tener al ADN. Escuchen, escuchen. Después las preguntas. Al final, cuando digo preguntas, ahí no preguntan nada. Ahorita están preguntando. Escucha. Tenemos acá el ADN. ¿Cuántos ADN tenemos nosotros? 46, ¿no? Como los cromosomas. Ahí están nuestros ADN. Pasa de que yo necesito, cuando yo quiera cumplir una función, ¿qué tengo que formar? Cuando yo quiero cumplir una función, ¿qué es lo que tengo que formar? Pro. Proteínas. Proteínas. Sí, tengo que formar proteínas. Pero las proteínas, ¿en dónde se formaban? ¿Te acuerdas? ¿En dónde se formaban las proteínas? En el ribosoma. Los ribosomas van a estar por acá, mira. Incluso por acá hay un retículo llamado el retículo mitoflasmático rugoso. Por acá. Con ribosomas. ¿Te acuerdas? Y acá estaba, ¿no? Retículo mitoflasmático rugoso. Muy bien. Acá están los ribosomas. Y también hay por acá. O sea, ellos están fuera del núcleo. Entonces, mira, mira. Sigue la secuencia. El ADN tiene que llevar la información que él contiene hacia afuera. Pero el problema que hay es que acá afuera hay unas enzimas que degradan ADN, que degradan ácidos nucleicos. Que degradan ácidos nucleicos. Sí. O sea, claro, porque cuando tú comes ácidos nucleicos, cuando tú comes cualquier alimento que tenga células, estas células tienen ADN. Y ese ADN tienes que degradarlo, pues, ¿no? No vas a meter ADN de un animal que te coma. Si no funciona. Claro. Entonces, el ADN no puede salir. ¿Por qué? Porque si sale, lo degrada la enzima. La enzima lo parte. Y eso podría generar un tipo de cáncer, ¿no? Un tipo de mutación. Porque tu ADN está enterito. Entonces, ¿qué tiene que pasar con ese ADN? El ADN tiene que llevar la información, pero sin él salir. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el ADN? Va a sacar una copia de él. Y una copia de él, ¿cómo se va a llamar esta copia? Esta copia recibe el nombre, el ARN. Pero como está llevando la copia, como está llevando el mensaje, lo voy a llamar ARN mensajero. ARN mensajero. Sí, correcto, José. Exactamente la misma lógica. Sí, el ARN sale, pero ¿sale por qué? ¿Cuál es la lógica? De que el ADN no puede salir. Porque si sale, peligro para la célula. El ARN ya sale. Oye, ¿qué pasa si el ARN sale y se degrada? Lo agarran encima y se lo come. Otra copia más, pues sale otro y sale. Ya, listo, no pasa nada. Llega el ribosoma. Y en el ribosoma, ¿qué es lo que hace? ¿Te acuerdas que el ribosoma era así? Era así, era así. Y acá tenía, ¿quién? El ARN mensajero, ¿te acuerdas? En la primera imagen. El ARN mensajero llegó. ¿Y acá qué salía? Salía ya la proteína. Salía la proteína. Claro, todo es estrategia evolutiva. Nosotros somos muy evolucionados justamente por eso. Porque si no tuviéramos eso, no existiríamos. Pues ahí está el ADN, copia ARN y luego proteína. Ese es el paso. Ajá. Claro, algo así, algo así. Mira, el ADN, como te dice, entonces, ¿qué es la transcripción? Es sacarle una copia al ADN. ¿Y qué es la traducción? Es agarrar al ARN en el ribosoma. Esto ocurre en el ribosoma y formar proteínas. Ahorita te explico cómo ocurre eso, ¿ya? ¿Quién es el que degrada? Se les conoce como las ribonucleasas. Son enzimas nucleasas que van a degradar el ADN que puede entrar. Entonces, como te dije, en los ácidos nucleicos tenemos de dos tipos. El ADN, dos cadenas, y no sale el núcleo. Acuérdate que está unido por puentes de hidrógeno, completa la ley de Chargaff, más cositas que ya hemos hablado de él. El ARN tiene una cadena. Pero, ¿qué ARN es él? Si es una copia, ¿cómo le voy a llamar? ARN mensajero. Pregunta, ¿dónde se formó? Pues, en el núcleo. Obviamente, en el núcleo. ¿No? En el núcleo. Porque no se va a formar afuera, pues, si no, el ADN hubiera salido. Y eso no pasa. Aunque se podría formar también en la mitocondria, pero no es la idea. ¿Ya? No es la idea que entiendas eso. Pero va a haber un ARN que se va a doblar en forma de hoja de trébol. Es este que está acá. Es un ARN. ¿Por qué es una cadena? Es solo una cadena, solamente que está doblada. Entonces, ¿qué me importa? Oye, una pregunta. Regresamos acá al ADN un ratito, para entender esta de acá. El ARN mensajero. Acá, el ARN mensajero. ¿Cada rayita, qué vendría a representar? Cada rayita. Cada rayita. Un nucleótido, una base nitrogenada del nucleótido. La base nitrogenada del nucleótido. Bien. Entonces, acuérdate que tenemos de cuatro tipos. Lo que vamos a hacer es agarrar de tres en tres. Voy a agarrar tres. Voy a agarrar tres. Voy a agarrar tres. Tres. Acá y acá va a continuar, ¿no? Con uno más por acá. Listo. A esos tres, yo los voy a llamar el codón. Codón. ¿Sí? El de acá también se va a llamar codón. El de acá también se va a llamar codón. Codón. Listo. Entonces, cuando hablamos ya del ARN de transferencia, que es este que tiene forma de trébol, este que está acá, este ARN de transferencia tiene nucleótidos, pero van a estar unidos entre sí, entre ellos mismos. Ahí están. Formando bucles y demás cosas. Pero a mí me importan tres nucleótidos, tres nucleótidos chiquitos que van a estar acá. Que van a estar acá. Uno, dos y tres. Esos tres me importan a mí. Esos tres yo quiero revisar. Esos tres son los que le dan la validez. Si son tres y se van a unir, se van a complementar a estos tres de acá. Los tres de acá se llamaban codón. Del ARN mensajero se llaman codón. Del ARN. ARN de transferencia no se van a llamar codón, pues se van a llamar el anticodón. 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 Y estos tres, ¿cómo se llamaban? Se llamaban el codón. El codón. Ahí está. Oye, una pregunta. ¿Qué es esta bolita que está acá? ¿Qué es esta bolita que está acá? ¿Qué es esta bolita que está acá? Vamos, vamos, vamos. Parece que se hubiera cortado la llamada. Nadie contesta. Son más de 400 que están acá. Nadie contesta. ¿Y lo que hemos visto hace rato? ¿Qué es esta bolita que está acá? ¿Qué es esta bolita? A ver, vamos, vamos. ¿Qué era cada bolita? ¿Qué era cada bolita? La proteína no, no es una proteína. Es un aminoácido. Un aminoácido. ¿Ya? Es un aminoácido. Entonces, no, proteína no. Es un aminoácido. Porque acuérdate que necesito varios. Todavía no los formo. Acuérdate, todavía no los formo. ¿Ya? Entonces, cada ARN de transferencia con un anticodón específico, él va a tener un aminoácido específico. Cada uno. Cada uno. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entender por acá? A ver. ¿Qué pasó, hijo? Las proteínas están acá. Las proteínas van a ser aquellas moléculas que ya sabes que tienen enlace peptídico y tienen aminoácidos. Ya los conoces. Ya los conoces bien. Ahí está la proteína. Entonces, ¿qué voy a necesitar de ello? Ya, quiero formarlo. Vamos a hacer la traducción, la transcripción y la traducción. Mira. Estoy, usualmente siempre lo pinto de morado. Entonces, por eso le he puesto ese fondo así medio moradito. Entonces, estamos en el paso, en el proceso de la transcripción. Entonces, ¿te acuerdas qué era la transcripción? ¿Te acuerdas qué era la transcripción? Según términos usados. Hay delay, no se me escucha, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? Voy a asumir que hay un delay gigantesco. Claro, no convertía, sino era una copia, ¿no? Era una copia. Perfecto. O sea, no era convertirlo tal cual. O sea, no es que vas a dejar de tener ADN, ¿no? Para convertirlo, sino que es una copia. Listo. Entonces, la transcripción ocurre en el núcleo. Por eso el núcleo siempre lo pongo así de moradito y va así. ¿Qué hice el ADN? Pregunta. ¿Qué rompí? ¿Fosfodiéster o puente de hidrógeno? No, muchachos. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Si no me contestan las preguntas básicas que estamos viendo acá con dibujitos. ¿Qué he roto? ¿Puentes de hidrógeno o fosfodiéster? Sí. Está mucho. Uy, ya, ya. ¿Qué son ustedes? ¿El agua o el cero? ¿Qué son los nombres de ADN? Fuentes de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué puentes de hidrógeno? Porque las fuentes de hidrógeno se encargaban de unir a las dos cadenas de ADN. ¿De acuerdo? Las dos cadenas se mantenían unidas. Por ellos, ¿ya? Listo. ¿De quiénes tenemos acá? Mira. Vamos a tener que esta cadena que está acá, esta cadena que está acá, va, está abierta. Se han roto los puentes de hidrógeno. Mira. Ahí la, muchachos, confirmen, porfa. Denle like a ese comentario. Es que yo lo digo por la cantidad de chicos que son. ¿Cuántos son? O sea, yo me estoy aprendiendo ya unos cinco o seis nombres que son los mismos que están contestando. Pero son. Ciento veintidós. Y no más de diez están contestando. No más de diez. No más de diez de ciento veintidós. Acepto que, pucha, que hasta la mitad tengan celular. Que no les convenga pasar eso. Pero estoy seguro que sí deben tener varios computadores. Por eso estás en academia, hijo. Entonces, si no contestas, papá, ¿cómo, cómo, cómo sé, cómo sé que estás aprendiendo? ¿Ya? Entonces, ya. Ahora sí, dejen de escribir, dejen de escribir. Vamos a, vamos a seguir. Ya, dejen de escribir. Dejen de escribir. Dejen de escribir. Dejen de escribir. Listo. Entonces, mira. Tenemos acá. Que, ahora, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado una copia, ¿no? Mira, acá tenemos el ADN. Y del ADN he sacado una copia, mira. Le saqué su copia. ¿Cómo se hace esa copia? Ah, ya. Es que hay nucleótidos libres. Hay nucleótidos chiquitos libres. Y lo que voy a hacer es que, si acá yo tengo adenina, al frente que voy a poner, voy a poner, este, uracil. Porque es ARN, ¿no? Si acá tengo timina, acá al frente voy a poner adenina. Si acá tengo citosina, acá pongo guanina. Si acá tengo guanina, acá pongo citosina. Tengo citosina, acá pongo guanina. Y así. Entonces, este proceso ocurre en el núcleo. Una molécula de ADN es abierto. Y le estoy sacando su complemento. Este de acá es su complemento. ¿Cómo se va a llamar él? Va a ser el ARN mensaje. ¿Cuál era el complemento? Era esto que estaba acá. ¿No te acuerdas? Que había adenina, guanina. Perdón, adenina timina y citosina guanina. Y lo único que cambiaba era que acá, acá había uracilo. Si era ARN, ¿no? El uracilo podía cambiar. Muy bien. Entonces, ya le saco una copia. La cuestión es que ya tengo mi ARN mensajero. Vamos acá. Estamos acá en el núcleo y estamos acá en el citoplasma. Diferenciado por colores. Moradito, núcleo. Citoplasma, amarillito. En el núcleo ocurrió lo que ya te acabo de comentar, que es la transcripción. Que era sacarle una copia al ADN. Mira, acá ocurrió esto y le saqué una copia al ADN. ¿Qué partes tenemos que acordarnos acá de esto? Que la célula, la membrana de la célula, perdón, el núcleo tiene una membrana. Y esa membrana tiene huecos, tiene poros, tiene pequeños agujeritos. Entonces, acá tenemos a la envoltura nuclear. Acá está la envoltura nuclear. Pues, esta envoltura nuclear, ¿por qué se va a caracterizar? Porque, como te había mencionado, tiene poros. ¿Y para qué son esos poros? Para que salga el ARN mensajero. El ARN mensajero va a salir. ¿Y a dónde tiene que irse? A este chiquitín que está acá. Este chiquitito azulito que está ahí es el ribosoma. Y este ribosoma, a ver, agrandamos ahí. Tenemos la lupa. Lo agrandamos por acá. Ahí está el ribosoma. Agrandazo. Ahora sí. Es chiquitito, pero para verlo. ¿Quién va a llegar al ribosoma? El ARN mensajero. Mira, sale. Sale el núcleo y llega al ribosoma. Y esto va a hacer que se forme luego la proteína. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, muchachos. Hasta ahí se entiende. Todavía no empiezo la traducción. Tengo que liberar una proteína. Pero todavía no empiezo la traducción. Listo. Ya. Ahora empezamos con la traducción. Y para la traducción es un proceso un poquito más complejo. Atentos acá. Atentos acá. Tenemos acá un gran código genético. Un código enorme. Un código grandazo. Que tiene un montón de bases. Pero a mí me importa uno de ellos que yo te mencioné la semana pasada que tenías que acordarte. Que es el aminoácido metionina. Todos son aminoácidos. ¿Recuerdas que había aminoácidos que el R era distinto? Porque el R hace que uno se llame fenilalina. Otro R hace que se llame leucina. Otro R hace que se llame prolina. Y así. Hay un montón. Pero a mí me importaba que te aprendas este que está en verdecito acá. Que se llama metionina. ¿Por qué? Porque él va a tener. Primero te das cuenta que es un codón. A ver, ratito. Eso no es aminoácidos. Estamos hablando de los aminoácidos. Primero, hijo. Entonces, hablamos. Adenina. U. Y G. Entonces, mira. Tenemos el RN mensajero. Ya salió el RN mensajero. Ya salió el RN mensajero del núcleo. El RN mensajero, obviamente, por su nombre, hablamos de que tiene un mensaje. Hay una pregunta. ¿De cuánto en cuánto se agrupaba? Se agrupaba de tres en tres. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba los codones. Va a tener. En este caso, él va a tener cinco codones. Ya. Mira. Entonces, va a ser así. Todos empiezan con A, U, G. Y acá ponle C, C, A. Acá ponle A, A, G. Acá ponle la de Chupetín. G, 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 G. Y acá ponle U, A, G. Ahí está. Listo. Entonces, empezamos a leer el código genético. Dice, A, U, G. A, U, G. Cuando se vaya a formar la proteína, este A, U, G, ¿qué aminoácido te va a codificar? Entonces, te vas a dar esta tabla. Esta tabla de acá. No tienes que aprendértelo porque si por ahí te viniera alguna pregunta de esto, te van a dar la tabla. Ya. No tienes que aprendértelo. Entonces, buscas. A, U, G, A. Ahí acá está A. Acá está A. A, buscas U. Acá está U. Y buscas G. Sí, en cada fila. ¿Y por qué este G de acá? No, porque tiene que ser acá. Pero, A, U te dio este cuadrado de acá. Este cuadrante. Entonces, buscas G. Entonces, ¿qué te codifica? Metionina. O sea, que cada vez que veas A, U, G, el aminoácido que va a venir es metionina. Metionina es el aminoácido que viene. Muy bien. A ver, seguimos. C, C, A. ¿Qué aminoácido va a venir? Según la tabla, ¿qué aminoácido vendría? Búscalo, búscalo, búscalo. Entonces, buscas acá C. C. Ahí ya quedó este cuadrante de acá. Y buscas A. Ahí está. C, C, A. Prolina. Muy bien. Prolina. Perfecto. Entonces, acá anotas. Prolina. Prolina. Siguiente. A ver, dale. Dale, ya no te lo voy a buscar. Dime tú el siguiente. Bosca, bosca, bosca. Tienes que aprender a leer. No memorizar, ¿ah? Tienes que aprender a leer. Vamos, hijo. Muy bien, lisina. Ya. El siguiente. G, chupetín, chupetín, chupetín. Bota tu hogada, bota tu hogada. A ver. Ya vas haciendo. Bueno, es el A, el K y el último. Vamos con el último. ¿Qué pasa con el último? El último es U, A, G. ¿Qué pasa con el último? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Qué dice U, A, G? ¿Qué dice acá? Stop. Stop significa parar, detente, ya no formes aminoácidos. Y esto pasa. Este stop significa que ya no se va a formar más aminoácidos. ¿Por qué va a pasar esto? Ah, porque esta molécula ya está lista. Esta proteína que se ha formado, porque recuerda que eso es una cadena de aminoácidos, ya está lista para ser liberada. Entonces, cuando veas un proceso de transcripción, primero, el ARN mensajero tiene que comenzar en A, U, G, y debe terminar en cualquiera de estos tres que dice stop. ¿Cuáles tienes que aprenderte? A, U, G, y el U, A, A, U, A, G y U, A. ¿Tienes que aprendértelo? Sí. Claro, para ustedes, a nivel preuniversitario, sí, siempre empieza con auge. En universidad no es así, realmente no es así. Pero a nivel preuniversitario les han puesto eso y suficiente, para ustedes es suficiente. También cuando ingresé yo pensaba que era así. En universidad ya me mostraron que no era así. Listo. Entonces, esto pasa. Esto de acá es el código genético. El código genético te dice, dependiendo de qué nucleótidos tengas en el ARN mensajero, qué aminoácidos va a venir. Entonces, ¿cómo es que viene? ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que viene? Muchachos, ¿saben que estamos con la... No estés hablando de estupideces, por favor. No escriban por escribir, por fa. Esto de acá es el código genético. Y el código genético. Listo. Ahora vamos con el paso de la traducción. A ver, mira. Es que acuérdate que tenemos el ARN de transferencia. Ya mira. Tenemos acá a quién. Al ribosón. Estamos acá. ¿Cómo sé cuando termino? ¿Cómo sabes? ¿Están a decir, hijo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir en el problema? Ahora, si quieres, puedes hacerle un examen genético, ¿no? A ver, esta es la traducción. Esta es la traducción. ¿Ya? Mira. En la traducción vamos a formar ya la proteína. Acá tenemos el ribosoma. El ribosoma con su unidad menor, su unidad mayor. Está completito. ¿Quién venía a él? ¿Quién llegaba? El ARN... El ARN mensajero. El ARN mensajero se va a posar sobre él. Mira, mira. Pero ahora, el ARN mensajero no viene solo. ¿Viene con quién? Mira, ¿quién viene? ARN transferencia. Y la ARN transferencia... Oye, una pregunta. ¿Quién se une al codón? Mira, acá tenemos... Acá tenemos... Acuérdate. A... U... G. ¿Quién vendría a ser él? El anticodón vendría a ser... Su anticodón. ¿Quién vendría a ser su anticodón? Exactamente. ¿Quién sería? Para que pueda unirse a él. Complementariedad. Perfecto. U... A... C. Él sería su anticodón. Perfecto. Porque estamos en ARN, ¿no? Eso sí, cuidado. Estamos en ARN. No le pongan timina. Listo. A ver. No, timina, no timina, no. Es ARN. Ya, mira. Sigue, sigue, mira. Pero ahora, el auge, ¿qué aminoácido te codificaba? El auge, ¿qué aminoácido te codificaba? Esta bolita verde, ¿quién sería? Metionina. Y esto te daba la corresponsabilidad. O sea, en realidad, el código genético te dice que para cada codón que va a haber, va a venir un anticodón. Y el anticodón va a tener... Perdón, un ARN de transferencia que va a traer su anticodón. Y además va a traer arriba un aminoácido que codifica según la tabla de la ley del código genético. Esta es la metionina. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira. Borramos esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, este ARN mensajero corre, mira. Corre. Y viene otro. ARN de transferencia. Se une también el codón y el anticodón con su respectivo aminoácido. Ya sabes que tenemos que leer la tabla. Y ahora, ¿qué hace el ribosoma? Mira lo que hace el ribosoma. Mira lo que hace el ribosoma. Mira, mira. Mira, ahí. Formó el enlace peptídico. Llegó otro. Mira lo que hace el ribosoma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el ribosoma se encuentre con el UAA. UAA. Todos esos codones de stop que te había mencionado. Cuando venga el UAA, era stop. ¿Por qué stop? Porque acá no viene ningún ARN de transferencia. Y si no viene ningún ARN de transferencia, todo esto es suficiente para formar la proteína. Y esta proteína ya está lista para cumplir funciones. La función que necesita la célula. ¿Y de dónde sacó la proteína? De aminoácidos que habían, pero el orden lo sacó a partir del ADN. Entonces, las proteínas que tú tienes, tu queratina, tus neurotransmisores, tus hormonas, tus hormonas, están en el ADN. A partir de ahí, se utiliza la información. Si tienes familiares que son altos, es porque en su código genético hay abundante información, inducción, a que se produzca la hormona del crecimiento. Está ahí. Entonces, esa información va a ser, ¿qué cosa? De que cuando se te la pasan a ti, tú puedas sacar un montón de hormonas y tú vayas a crecer. Pero te la pasaron en el ADN. Ahí está. Listo. Y así juegan los ácidos núcleos. Vayan a hacer su examen, jóvenes. Suerte, suerte, suerte. Terminamos. Está fácil el examen. La tablita sirve para decirte cuando tengas un codón, ¿qué aminoácido va a venir? Y así funciona. Estoy por acá para contestar preguntas. ¿QuéIO del revés? ¡Va! ¿Qué? Es un flaws. ¿Va? ¿Cómo fue el anime? ¿Amacuar? El Mujmostrov. ¿Va? Es lo despues cagó. ¿Va? Sunto? ¿Va? mouth. Gracias. Gracias. Gracias.